Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en otro espacio de visor universitario a través de Cambio de Michoacán. Yo soy Georgina Morales y les agradezco mucho su atención en este día. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la información. Tenemos hoy un invitado especial, como son todos los nicolaitas. Él es el director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, el contador Miguel López Miranda. Bienvenido. China, buen día, muy amable. A sus órdenes. Muchas gracias. Pues vamos a platicar un tema que nos interesa a todos. Pues muy llevado todos estos días el tema de la reforma hacendaria. Y bueno, qué mejor que platicar con un experto. Las mejores opiniones están en la academia, en nuestra Universidad Michoacana, por supuesto. en Michoacán, yo creo que las voces más calificadas para hablar sobre todos los temas que hay. Y en este específico, bueno, pues vamos a platicar con el contador sobre este tema. Contador, pues de entrada, que nos diera una opinión general de esta propuesta de reforma. Mire, Gina, efectivamente la facultad tiene alguna opinión tal vez con respecto a la reforma fiscal o a la propuesta que el presidente de la República presentó al Congreso. Realmente en principio le quisiera comentar que todos debemos de considerar que la circunstancia fiscal, la circunstancia hacendaria, es un asunto que nos va a afectar. Cualquier cosa que se presente en ese esquema nos va a afectar en nuestro patrimonio porque es pagar impuestos. Así es. Y pagar cualquier cosa es incómodo, pagar impuestos es en principio más incómodo. Pero evidentemente debemos de enfocarla a si justamente esa política de recaudar recursos para el gasto público cumple ese propósito. Nosotros creemos que la propuesta en principio es para los tiempos actuales adecuada. Pudiéramos pensar en otras cosas que se pudieron haber planteado, pero las circunstancias económicas del país en este marco global no daba las posibilidades de una reforma que tuviera más alcances de lo que ahorita creemos se presenta. Yo le comentaría que en nuestra opinión, en términos generales, la propuesta es adecuada. Tiene particularidades que tal vez habría que comentar o analizar, pero en el marco general de lo que este país ocupa en este momento y puede hacer en este momento, creemos que es adecuada. Siempre las reformas fiscales supongo van de acuerdo con las circunstancias que tiene un país, con las circunstancias económicas, pero también políticas, finalmente. Entonces, por ejemplo, esta vez de no poner el IVA, por ejemplo, a los alimentos y medicinas, ¿tiene también un poco que ver con eso? Mire, fíjese que es una... qué bueno que me lo comenten en esa parte. En esa parte, se pudiera plantear que es asunto político, pero realmente no, realmente no. Yo le hago dos comentarios, uno técnico y uno anecdótico. En un informe, en un estudio que presentó NEGI, establece que la mayor parte de los mexicanos, alrededor del 80% de los mexicanos, se encuentran en lo que se llama el segundo desil de ingresos. Esto es en segundo rango, lo miden en función de salarios mínimos. El segundo desil son dos salarios mínimos. Esto es la mayor parte de la población en México, percibe ingresos cercanos a los 4 mil pesos al mes. Y en ese mismo estudio se plantea que el 51%, perdón, que esos mexicanos dedican el 51% de sus ingresos a comprar alimentos. Entonces, esto implicaría no solo una vista política, sino que efectivamente iba a tener alguna afectación en su capacidad económica. Si usted dedica la mitad, sus 2 mil pesos a comprar alimentos, pues ahora, con el asunto de tal vez grabarlos con el impuesto a lo agregado, pues iba a gastar casi el 60% al asunto de la alimentación. Esto es una cosa menor. Y no es una cosa menor, inclusive, en un contexto de economía global. Al país lo que realmente le hace faltar, no es un asunto de una reforma fiscal, en mi opinión, en este momento. Porque tenemos muchos impuestos. Realmente, si los cobráramos todos y bien, no se ocupa. No se ocupa. Pero el asunto de los impuestos no es asunto de pretender cobrarlos. El principal parámetro en esto es que la gente tenga posibilidades de pagarlos. Si tiene posibilidades de pagarlos, seguramente los va a pagar. Si no tiene posibilidades de pagarlos, le va a buscar por donde sea para no ver a metado su patrimonio. En el caso del IVA en los alimentos era interesante. Si se sube el IVA en los alimentos, si hubiera subido de todos modos, no se iba a recaudar más. Porque la gente no va a ganar más de 4 mil. ¿Qué era lo que iba a hacer? Consumir menos. Y si consume menos, se recauda menos. Eso es una circunstancia aritmética natural. Entonces, los partidos de oposición al presidente plantean esa circunstancia. Pero no tuvo un fondo político. Realmente fue un fondo económico que se fundamentó con datos estadísticos. Con un estudio serio que hicieron. Yo lo vi en Exposición de Motivos. Al respecto de lo que hubiera impactado en la economía. Y en la mayor parte de las familias mexicanas. El haber grabado los alimentos con el impuesto al borrador llegado. Ahora, hay otro aspecto también que ha causado controversia. El asunto de las escuelas privadas. De lo de las colegiaturas. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista económico? Pero también educativo. Miren, insisto, en estas cuestiones fiscales hay muchas circunstancias que parecieran míticas. Más que reales. Cuando tenemos los actos en valor agregado que llamamos exentos. No implica necesariamente que son más baratos. Porque la mecánica propia de valor agregado permite que el monto del impuesto, quien realmente lo paga, es el que consume al final. Los prestadores de servicios, los que enajenan los bienes, lo único que hacen es, son los intermediarios para cobrarle al consumidor final el impuesto. Ellos al final lo llevan al fisco. Cuando exentan sus servicios, como es el caso de la educación, o cuando exentan algunos bienes, cuando los exentan, ese impuesto no lo trasladan, lo ponen en el precio. Realmente, y en eso la necesidad privada está planteando una circunstancia que no es. Realmente, el que estén exentas las colegiaturas en necesidad privada, no quiere decir que sean más baratas. Simple y sencillamente, en el precio que están cobrando, va incluida la repercusión del impuesto a valor agregado. Teóricamente, en teoría tributaria, el que los graben, lo único que tendría que hacer, por poner un ejemplo, que ahorita le cobran una colegiatura, seguramente se la están cobrando en 1160. El tasarlos no quiere decir técnicamente que tenga que ser 1160 más IVA. Lo que tendría que ser es 1000 más 160 de IVA. Y ellos podrán hacer la recuperación de ese impuesto con todas las mecánicas que la ley señala. La exención del impuesto no conlleva que sea más barato el bien o el servicio. La exención del impuesto lo único que hace es que no repercute de manera expresa el impuesto. Lo que sí hace que sea más barato el producto o el servicio es la tasa cero de IVA, como tiene alimentos y tiene medicinas. En la exención no. Ahí no es cierto que no hay repercusión económica en el asunto de las colegiaturas, si se plantea agravarlos con valor agregado. Pudiera ser un asunto de abuso de la amnistía privada o de las escuelas particulares, si a las colegiaturas actuales le aumentan el IVA. No, a las colegiaturas actuales deben de hacer el proceso de desagregación del impuesto para trasladar en los recibos que expidan el monto de la colegiatura más el IVA. O sea, de modo que el Papa siga pagando lo que está pagando. Lo mismo, efectivamente. Así es. Como que ha habido un poco tal vez de desinformación, ¿no? Mire, yo no lo plantearía tanto como desinformación, Gina. Es evidente que, como le comentaba, todos los asuntos fiscales nos atañan. Cuando vemos la reforma fiscal, casi todos vemos el pedacito que nos toca y sobre ese vamos. No vemos el contexto general. Le planteo dos casos también. Uno, el asunto del sector empresarial que se queja de la propuesta, yo le diría que siempre se queja. Se le pasaron quejándose durante toda la administración del presidente Fox y del presidente Calderón. De que les quitaran el impuesto al activo, que se los quitaron, pero después le pusieron impuesto a empresarial tasa única. Que se los quitaran. Ya se los quitaron. Así es. Yo no he escuchado que digan, qué bueno que nos lo quitaron. En absoluto. Y ya se los quitaron. Que les quitaran el impuesto a los depósitos en efectivo. Ya se los quitaron en la propuesta. Y no he escuchado que digan, qué bueno que nos los quitaron. Que tienen ahora alguna circunstancia de unas modificaciones que se van a hacer. Y están caminando a quejarse hacia esa circunstancia. Pero lo conocen. Conocen que este es el asunto. Evidentemente lo único que se busca es tal vez proteger los intereses del sector. Porque informados sí están. Y hay otra circunstancia que a mí me llama la atención en esto. Hay alguna queja porque la tasa para personas físicas en el último rango aumenta del 30 al 32% para aquellos que ganan más de 500 mil pesos. Yo realmente lo veo en un sentido muy práctico. Yo no tengo inconveniente que me cobran el 32 si me aseguran que me van a pagar 500 mil pesos. Yo creo que cualquier persona que gana 100 mil pesos y que le cobran el 10% de renta, va a ser más feliz pagando el 32 si gana más de 500 mil pesos. Realmente el problema no es, insisto, fiscal. Es asunto de riqueza. Es asunto de que el Estado se encamine sus actividades a que todos tengamos posibilidad de tener más riqueza. Si todos tenemos más riqueza, seguramente todos tendremos posibilidades de pagar impuestos. Si no, va a ser muy complicado. Así es. Otro de los rubros de los que también se ha hablado mucho es este asunto de los inmuebles para la renta y las hipotecas. También sí se ve a favor o afecta. Sí se ve agresivo, efectivamente. Esa parte se ve agresiva. El asunto del IVA en los arrendamientos de inmuebles porque tiene un contexto distinto al que comentábamos hace un momento. Pero yo también en opinión personal siento que son dos propuestas que el propio Ejecutivo planteó con el propósito de las discusiones. Decir, bueno, retiro estas dos partes, pero acéptenme las otras partes. Ahí he escuchado un término, no me gustó, pero creo que es así. Va como moneda de cambio. En esa parte sí estaría tantito fuera de proporción el IVA en los intereses en los créditos hipotecarios y el IVA en el arrendamiento de los bienes de casa habitación, que son los que actualmente están exentos porque sí incrementarían el asunto en un sector que ahorita se ocupa. La política fiscal, insisto, debe ir orientada a eso y se ocupa ahorita desarrollar más todavía el sector inmobiliario. Bien desarrollado porque se ha estado desarrollando pero tiene sus asegúnes. Claro, porque además, bueno, en el asunto de las, a lo mejor la compra de casas, pues sí afecta a lo mejor algún sector un poco más pequeño, pero en la renta, pues sí es un sector muy amplio, ¿no? Efectivamente, pero además le costaría mucho trabajo al Estado poder lograr que le paguen el IVA todas las personas en esos esquemas. El proceso de recaudación es complicado. A veces deben de buscar esquemas que sean fáciles de recaudar, no solo poner eso hasta hacer impuesto, sino que sea fácil recaudar. Si no, sale más caro recaudar que la propia recaudación. Y a otros aspectos como los espectáculos o los alimentos para mascotas y esas cosas, ¿cómo las creen? Mire, la verdad es que yo le diría que esa es parte de lo que le comentaba de las muy particularidades. El impuesto al valor agregado tiene sus características teóricas, un principio de generalidad. La verdad es que del impuesto al valor agregado no distingue si la gente tiene o no tiene dinero. Si usted va y compra un coche, el que sea, le van a comprar el 16% de ello, tenga o no tenga dinero. Y hay alguna circunstancia utópica. Si usted va y compra un BMW, le cobran el 16%. Si va y compra el carro compacto más barato de Latos, a lo mejor, le cobran el 16%. No le preguntan si tiene o no dinero. Y no es garantía que el que compre el BMW tenga más dinero que el que compre Latos. Puede ser que el del BMW lo pidió prestado y el de Latos sea muy tacaño. Claro. Entonces, el IVA debiera tener esa característica. Debe de cobrarnos para todos. A todos nos debieran de cobrar el impuesto. Pero las circunstancias económicas del país no lo permiten. Entonces, pensamos que el que tiene mascotas, pues a lo mejor la teoría indicaría que tiene más posibilidades porque tiene recursos para atender a una mascota. Pero yo creo que ahí, insisto, son circunstancias que se van a negociar y nos van a quitar porque, valoremoslos en términos económicos globales, ¿cuánto se puede recaudar por un asunto de cobrarle el IVA a los alimentos de las mascotas? Entonces, la verdad es que... Sí, pues sería mínimo. No es importante. El Estado debe encaminar sus esfuerzos a lo que es importante, a las partes importantes. Claro. Pues entonces habrá que esperar a ver qué... Habrá que esperar la discusión en el Congreso y habrá que esperar el siguiente año. Que mire, hay una cosa que en la propuesta de reforma se está dejando de lado y que es más trascendente para la economía del país. Se requiere necesariamente que se reactive la economía. Y esta solo se puede reactivar con inversión del sector privado o inversión del sector público. El sector privado no ha estado invirtiendo lo que debe invertir. El Estado no ha estado invirtiendo porque no tiene que invertir. En la propuesta de reforma, un planteamiento interesante es que se vuelve a recurrir, después de seis años, poco más de no hacerlo, a un presupuesto con déficit. Lo van a cubrir con financiamiento. Van a pedir prestado. Y van a pedir algo así como el 1.5% del PIB prestado. Para juntar algo así como 600 mil millones de pesos en recaudación. No es una política equivocada el pedir prestado si es que los recursos van destinados a lo que deben de destinarse. Y es una política interesante en este momento porque en lugar de grabar las actividades de la población que, como ya lo comentamos, tiene menos posibilidades, van a recurrir al endeudamiento. No es una mala política. El punto es que hay que cuidar la responsabilidad con que se ejerza ese dinero que se va a pedir prestado. Con ese volumen de recursos sí se va a poder reactivar la economía. Y si se reactiva bien la economía, pues entonces la recaudación se va a dar de manera natural. Va a haber más consumo, va a haber más sueldos, va a haber más rentas y todos vamos a pagar de manera natural más impuestos. Ojalá así lo haga el gobierno federal. Pues contador, le agradezco mucho. Quina conocí por los órdenes. Muchas gracias que haya estado con nosotros. Y bueno, a usted le agradezco también el favor de su atención aquí en este espacio de visor universitario. Yo soy Georgina Morales y les recuerdo que puede ver esta entrevista en el canal de YouTube. La página también del periódico Cambio de Michoacán, www.cambiodemichoacán.com.mx Hasta la próxima. ¡Gracias!